Gracias, amigas y amigos, por continuar con nosotros acá en el espacio Tu Mejor Mañana. Más contentos de nosotros no podíamos estar porque tres figuras de la educación de la provincia de Hermanas Mirabal nos visitan. Nosotros estamos muy felices. Hoy en el espacio, en la entrevista central, nos visitan los tres directores de distrito de la provincia Hermanas Mirabal. Hoy con nosotros el licenciado César de León, director del distrito educativo de este municipio de Tenares. El licenciado Luis López, del distrito educativo del municipio de Salcedo. Y también está con nosotros el licenciado Amable Jaques, quien es el director de distrito del municipio de Villatán. Con ellos nosotros vamos a tocar diversos temas de interés. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días, buenos días. Los noto como muy sobrios, muy tranquilos. Como que están muy bien. Que tomamos café. Tomaron café. ¿Los atendieron bien el canal? Sí, sí, muy bien. O sea, que es medio tacaño el programa. Miguel lo trató muy bien. Miguel. Miguel lo trató. ¿Cómo están? ¿Cómo van los trabajos? ¿Cómo se sienten? Sí, vamos muy bien. Primero un saludo a toda la teleaudiencia de este canal que es visto en toda la provincia. Gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de poder dirigirnos a toda la comunidad educativa. Y, pues, los trabajos van muy bien. Hemos estado cumpliendo la agenda que se nos ha encomendado. Es decir que este año de prueba está confirmado. Vamos caminando, vamos caminando. Vamos caminando. Hay un año de prueba. Vamos trabajando, haciendo el trabajo y después eso lo dirán los superiores, los resultados. Bueno, estuvimos en la semana pasada la directora regional aquí en el programa donde hablaba sobre las diferentes problemáticas por las que está pasando la regional 07. Y, en este caso, con los movimientos huelgarios que se están dando por esta región completa, 10 seccionales que están en movimiento, problemáticas que se dan a nivel de San Francisco de Macorís. Y se une la provincia Hermanas Mirabal, que es la que ustedes pertenecen. Decía al inicio de que todo estaba bien, que se estaba trabajando, pero hay problemáticas. Sería bueno escuchar de ustedes su punto de vista sobre esta situación que afecta el sistema educativo de toda la región y, por supuesto, provincia Hermanas Mirabal. Bueno, pues sí, realmente hay problema y el que crea que va a una posición más pública y que no haya problema, pues está perdido. Sí hay problemas, pero estamos trabajando y vamos a trabajar y el caso del mayor problema que hay ahora es, en nuestra regional, no solamente en nuestro distrito, es decir, en las 10 seccionales, es el problema de que el sindicato se ha ido a un proceso de paro cuando debió empezar quizá buscar una forma de diálogo. En principio, y sabemos que las luchas no deben ser lo primero de la huelga, pero ellos han empezado a volver y eso ha traído problemas al estudiantado de esta región. Ese es el mayor problema que tenemos. Luis, en Salcedo, la ADP, también en Lucha, ¿cuál es el mecanismo? Se habla que en esta semana hay tres días de paro y en la pasada dos días. Y esto afecta a todo el sistema, también en lo que tiene que ver con nuestra provincia. Sí, el derecho a la protesta es algo que está consagrado en la Constitución de la República Dominicana y no podemos caminar en contra de lo que nos manda la Constitución. Lo que nosotros sí creemos es que deberíamos buscar la manera de iniciar, como decía César, por lo primero. Lo primero es el diálogo. Son nuestros estudiantes y nuestras estudiantes las que se están perjudicando de estas paralizaciones. Serán seis días ya de clase, de los primeros 20 días, seis que se habrán perdido y que los estudiantes, eso va en detrimento del estudiantado, en detrimento de la familia. Cuando una familia tiene que mantener sus hijos en su casa, sus hijos están en jornada escolar extendida, es el rompedero de cabeza de los padres tener que buscar dónde tener los hijos, además del asunto de la alimentación que ya no la tienen segura. Es un asunto bastante complicado y nosotros llamamos a la sociedad, llamamos a nuestros amigos de la ADP a que iniciemos por lo primero. Lo primero debe ser el diálogo, debe ser la concertación en busca de que el año escolar pueda continuar sin mayores percances. Hay, como decía César, hay dificultades, pero este gobierno, el presidente Danilo Medina, es sin duda el que más ha invertido en educación, es el que más ha invertido en los maestros y muestra de eso es que en nuestra provincia, hermana Mirabal, tenemos 17 centros educativos nuevos y una estancia infantil construida por esta gestión del presidente Danilo Medina. O sea, faltan centros por construir, se van a construir, pero no todo se puede realizar en tan breve periodo de tiempo, pues los fondos no son obviamente infinitos. Bueno, estamos en meros, en paros por parte de las nacionales de ADP. Yo decía en mi comentario inicial acá en el espacio que la SADMAE, la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela, tenían que jugar un papel indeterminante, porque los niños, las y los estudiantes están perdiendo docencia. ¿Cuál ha sido la reacción de las ADP, de sus respectivos distritos educativos? ¿Cuál ha sido la posición? ¿Qué piensan ellos de estos paros? Bien, precisamente, Chiqui, ese es el sector al que nosotros debemos dirigir nuestro mensaje principal, junto con la sociedad civil organizada, naturalmente, porque tiene que haber personas que no importen la educación. La sociedad de las escuelas, la sociedad de padres y madres de la escuela, ha respondido en el municipio de Villatapia de manera muy solidaria, de manera muy consciente, sabiendo el daño que se causa. Nosotros tenemos en Villatapia 27 de 29 centros en jornada extendida. Eso representa 4.400 estudiantes, o sea, un 90% de la población en el sector público, que son de 4.800 alrededor, más o menos, que están en esta situación. ¿Qué sucede cuando esos padres y madres se ven frente a un paro, cuando le dicen que sus hijos, de repente, no podrán ir mañana a la escuela? Es que ellos tienen una logística, tienen una programación. ¿Quién sabe cuántas madres y padres de eso? Tienen que dejar la casa sola porque tienen que trabajar. Tienen que dejar a alguien, tienen que alterar el ritmo de vida cotidiano, porque no era algo con lo que ellos estaban realmente preparados. Ellos de lunes a viernes tienen una programación. Y si se altera, se altera realmente todo ese conjunto. Entonces, la sociedad de padres y amigos de la escuela, y la sociedad en general, en el municipio de Villatapia, ha estado haciendo contacto, ha estado poniéndose a la disposición, ha estado pidiendo la solución a estos problemas. Y nosotros realmente vamos a aprovechar esa coyuntura para poner en manos de ellos lo que tiene que ver el principal reclamo de que son ellos los principales perjudicados por esta situación y son los que deben asumir la principal responsabilidad, con el apoyo de nosotros y de toda la sociedad en general. Bueno, una de las problemáticas más fuertes que afecta a toda la región es la cancelación del director de Villarriba. Yo creo que se está disfrazando la problemática. Más bien el problema es un problema económico por unos descuentos que se han materializado. Eso es para tapar, para disimular el problema. La información que da el sindicato. Le contaron mil pesos o dos mil pesos a un maestro y por eso hay que parar la reina. Ese es un tema que está resolviendo. Está resolviendo. Claro, o sea, los últimos, el primer mes hubo dos maestros, por ejemplo, en mi distrito que se vieron afectados. Ya este mes fue un asunto de la cooperativa, hubo unos inconvenientes con la cooperativa que no notificó los ahorros de esos maestros, pero eso es algo que está prácticamente resuelto. Obviamente, como dice Dani, el asunto va un poco en la vertiente de lo que tiene que ver con la situación del director Mercedes, es una situación que nosotros lamentamos, pero es una situación que no se dio en Salcedo, no se dio en Villatapia, no se dio en Tenares, porque nuestros niños, 8 mil, en el distrito de Salcedo, de mañana hasta el jueves van a tener que estar en sus casas. No van a estar en los centros educativos recibiendo el pan de la enseñanza, que es lo más importante para un niño en edad escolar es poder participar de un proceso educativo continuo, estable. O sea, todos sabemos lo que significa para un niño no saber qué día va a la escuela, qué día no va a la escuela. Entonces, es esa parte en la que nosotros tenemos que enfocarnos en resolver la situación del estudiantado. Sabemos que los maestros, como decía, tienen derecho a reclamar, pero hay que ser quizá un poco más creativo. No siempre debe ser la paralización el método que se utilice para reclamar los derechos. Luis, en el caso de José Luis Ortega, ¿lo ha llamado a diálogo para esto que acaba de decir aquí en el programa se pueda debatir entre el ADP y el distrito y que se le busque el consenso? No, nosotros con José Luis tenemos una comunicación bastante fluida, hablamos prácticamente todos los días, pero obviamente la respuesta es que es una situación que se está trabajando así a nivel regional. Es lo mismo que creo que le dicen a los compañeros cuando intentamos acercarnos para dialogar. Entonces, esa es la situación, la respuesta es esa. Vuelvo y reitero, entendemos el derecho a la protesta, pero creemos que el método no es el adecuado, no es el correcto, y está perjudicando a los estudiantes y también está perjudicando al mismo magisterio en el sentido general. Las autoridades más arriba de ustedes no le han dado algunas informaciones. Si ese tema se quedará así, ¿o habrá mecanismo de que ese director sea repuesto, eche para atrás la cancelación? No, lo correcto es que no lo repongan. Lo correcto es que se busque el diálogo chico. Porque a la niña, a la pobre niña de 7 años, no la van a reponer, entonces que no lo repongan tampoco a él. Si, no, esa no se va a reponer. Yo tengo hijos también. Tenemos un caso de educación que está afectando la región completa. Y a la familia de esa niña que se murió la niña y no la van a reponer por él. Ahora, en el caso del director y que se suma la provincia de Hermanas Mirabal, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dicen, no afecta a la provincia. Ahora, José Luis, usted acaba de decir que le dice que esto es una planificación regional. Ahora, ¿las autoridades más arriba de ustedes no han dado alguna información o todo quedará igual, no importa el procedimiento que se agote? No se nos ha dado una respuesta que no es a nosotros que nos corresponde. Es decir, pero ya fue una decisión del ministerio, esa decisión, y fue investigada. Es decir, la decisión no fue algo apresurado, fue el primero de febrero que ocurrió la muerte de la niña. Y vinieron ahora en septiembre a tomar la decisión, lo que significa que hubo una gran investigación para determinar la responsabilidad que hubo ahí. y se entendió que esa era la decisión, y pues el ministro con firmeza la tomó. ¿Por qué no se castigan otros? Porque mira cuál es la situación. Según yo tengo informaciones, no oficiales, sino que lo supe por maestro de la zona, que esta escuela retiró, pero que tenía la anuencia del ADP, no por escrito. ¿Y el ADP puede retirar en los centros? No, 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 la anuencia de que retiraran para que los profesores fuesen a cobrar, pero no por escrito. ¿Pero la ADP puede mandar a retirar a una escuela pública? Yo estoy dando información. No, la ADP no tiene facultad ni poder legal para retirar a una escuela pública. Sí, pero yo estoy dando... No tiene la facultad, pero lo hace. Sí, pero yo estoy dando una información, digo no oficial, sino una información que me dan, pero acaba César ahora de confirmar que sí, que se da, que hay informaciones que la ADP podría decir. Sí, 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 claro. Ellos mandan a retirar, pero pues no. Mira, Dani, y los que están aquí saben que yo vengo recientemente de uno mes atrás, de estar dirigiendo un centro educativo, y a veces se nos presentaban, quizás lo que se le presentó a ese director en su momento, de que pagaron y los maestros dicen, bueno, pagaron, debemos retirar para irnos. ¿Pero hay tarjeta? ¿Por qué no se sacaron por tarjeta? Sí, sí, pero en el caso nuestro lo que hacíamos siempre era evitar eso, de retirar de repente cuando los padres llevaron a los niños para esperarlos y recogerlos a las 3 de la tarde, evitábamos eso. Y siempre íbamos a que si había que suspender docencia, que no fuera en ese momento. Y esas son de las cosas que uno debe entender, porque es diferente a que si, Dani, tú vas a llevar a tu hijo o tu hija pequeña a la escuela y en la mañana te dicen, Dani, es hasta las 12 hoy que van a estar los niños aquí. Usted va y lo busca a las 12. O diferente es que usted lo lleve pensando que es a las 3 de la tarde o a las 4 de la tarde y que de repente el niño a las 11 de la mañana lo mandan para su casa, un niño que no puede estar cruzando calles solo, que no tiene las condiciones para trasladarse desde el centro hasta su casa por los peligros que hay. Y eso fue lo que ocurrió con las niñas, con las niñas. Y si fue ADP que mandó, todos los directores saben que realmente no están regidos por el ADP, aunque es el sindicato de los maestros, pero los directores tienen una responsabilidad de coordinar y tienen la responsabilidad de cuidar todos esos niños que tienen ahí, incluso hasta el personal lo siente. Es decir, que no debe ser una cosa, ah, me dijo ADP y yo retiré. Eso sería un poco la confianza de la mano. Vamos a pedirle, Sandy. O sea, que ADP me diga a mí, yo tengo que sospechar lo que me dice ADP. Al director de trabajo, al presidente del sindicato, al trabajador de la prensa, que mañana nos solicite a nosotros que no vengamos a trabajar mañana aquí al canal o pasado. Sí, que al sindicato, sí. Y que le paguen. Y mañana nos vamos a trabajar aquí en el canal. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Vamos a solicitárselo. Y volvemos el miércoles. Pero se ha dado en los distritos, tanto Villatapia, Salcedo, que tienen autorización por parte del ADP, pero nada por escrito, porque hay directores que se han quejado. Yo tengo directores amigos que nos han expresado de que tienen la anuencia del ADP, pero que no tienen nada por escrito. ¿Se da a nivel de Salcedo, Villatapia, el caso también igual? Bueno, sí. Es algo que, como ha dicho César, es algo realmente generalizado en nuestra regional. Y quiero reforzar lo que César ha dicho con relación, como César fue director de centro, tiene mucho conocimiento sobre la responsabilidad del director en el centro. El director viene a ser como el padre de ese grupo de niños y niñas que están ahí. Nosotros hemos visto cómo a veces niños de nivel preescolar van de regreso a sus hogares porque fueron retirados antes. El caso, por ejemplo, injustificado, de salir a cobrar al mediodía, después del almuerzo, cuando el banco tiene un horario más extendido, más largo que ese. O sea que aún saliendo después de la hora que le toca retirar, aún tienen tiempo de ir a la oficina y que los mecanismos digitales que existen, como las tarjetas para retirar por el cajero automático. Y claro, cuentan 100 pesos el problema. Sí. Entonces, hay un mensaje que yo quiero enviar a los directores de centros educativos de la provincia y donde quiera que se pueda ver este canal. Y es que la institucionalidad es lo que ellos representan. Y de que el horario no puede ser recortado. Y si es recortado, ese periodo de tiempo donde ellos no laboran, donde los estudiantes salen a la calle, es responsabilidad del director. ¿Por qué? Lo que prima en esto es lo que establecen los mecanismos legales, lo que establece la institucionalidad. No lo que se pueda determinar en un momento, lo que se pueda acordar de manera informal. Entonces, yo hago un llamado para que los directores tomen en sus manos el control de cada uno de sus centros en la toma de decisiones. Y que las decisiones las tomen ellos principalmente. En el distrito educativo de Salcedo, los directores, allá se da mucho que si lamentablemente fallece un maestro, hay que parar la docencia y retirar. También, si pagan el Ministerio de Educación un día de semana, hay que retirar también. También, el director del distrito se va a continuar ya con esta práctica. Si a usted le solicitan que hay que parar la docencia para ir a cobrar. Claro que no, porque el director Mercedes está pagando las consecuencias de eso. O sea, yo como director del distrito estoy instruyendo a nuestros directores a que ni siquiera nos hagan la solicitud en ese sentido, porque obviamente la responsabilidad recaería sobre nosotros. Y es un asunto institucional. El Ministerio de Educación tiene un horario laboral desde las 7.30 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y es con lo que debemos cumplir. De ahí en adelante, queda tiempo, como decía Amable, para hacer esas diligencias. Si fallece, lamentablemente, un familiar de alguien en la comunidad, de un estudiante, de un maestro, pues nos comisionamos y luego cuando es la hora de ir a la casa, pues podemos ir todos a cumplir con esa persona. Este hecho, que esto que está sucediendo ahora, está despertando un poco esa conciencia que debemos tener nosotros como directivos del distrito o de centros educativos en ese sentido, que no nos damos cuenta de la magnitud, de la responsabilidad que es usted despachar esos estudiantes antes del momento en el que corresponde ir a las casas. Bueno, un mensaje a las y los estudiantes, a la de cada uno de ustedes, a sus respectivos maestros en el distrito, directores, estudiantes, ¿cuál sería? Vamos a comenzar con César de León. Bueno, a los maestros lo que les podemos decir es que asuman su compromiso con el que hicieron cuando aceptaron este trabajo y a los estudiantes que asistan diariamente a los centros educativos que les corresponde, que aprovechen el derecho que tienen a la educación y a los padres que no permitamos que nos hagan perder el año escolar, porque al ritmo que vamos de 26 días perdidos, eso significa alrededor de un 30% ya inicialmente, y a ese nivel no se podría cumplir con el programa que hay en cada uno de los grados que se imparten en el sistema educativo dominicano, y por eso cada quien asuma su compromiso de defender su derecho. Luis López. Sí, a la sociedad en sentido general, yo creo que debemos poner un poco de cordura en esta situación, intentar llegar a los acuerdos que sean necesarios para garantizar que nuestros estudiantes y nuestras estudiantes puedan cumplir con el derecho que tienen de acceso a la educación. Ahí siempre habrán dificultades, pero sin duda vamos caminando hacia la mejora, y a eso debemos apostar todos, y estas paralizaciones de docencia obviamente limitan el derecho de los estudiantes y limitan también la posibilidad de que mejoremos la calidad de la educación. Sí, bueno, mi mensaje también va extendido a los medios de comunicación, a la opinión pública en general. Nosotros tenemos el Pacto por el Desarrollo de la Educación en la República Dominicana, del cual todos somos signatarios, incluyendo el sindicato de maestros. Yo hago un llamado para que en los medios de comunicación, en toda la sociedad, se debata, se le dé seguimiento como se acordó en el pacto, qué se está haciendo en ese pacto, qué acordamos y quiénes los están violando. Ese fue un pacto muy auspicioso, muy esperanzador, porque garantizaba el sagrado derecho constitucional a la educación. Y yo pienso que debemos empezar por ahí, para que la opinión pública, que es el principal garante de velar por el cumplimiento de los acuerdos, compromisos y legislaciones, haga su papel, porque se trata del más alto derecho de la ciudadanía, de esos niños y niñas. A los padres de los mismos, que son los usuarios, que son los receptores de nuestros servicios, nosotros trabajamos para ellos. Y entonces, son ustedes, familias, padres y madres, que tienen que exigir que sus hijos no queden fuera, que le demos una educación de calidad. Tienen que exigir militantemente para que no se le viole ese derecho, porque está por encima de todos los derechos. A los directores de centros, que sepan que es su responsabilidad cada centro educativo, con todos los miembros de la comunidad educativa que están dentro de él. Y que, para que no tengan que responder, que asuman su compromiso principal de garantizar la calidad de la educación y de responder de manera institucional en cada una de las situaciones que se presenten. Bueno, las gracias a los directores de distritos educativos de esta provincia, Hermanas Mirabal, licenciado César de León, del distrito de Tenares, licenciado Luis López, del distrito del municipio de Salcedo, amables jaques del distrito educativo del municipio de Villatapia. Gracias por estar aquí. Y esperamos que vuelvan pronto y tenemos fe en que esta situación se va a resolver lo más rápido posible, porque al fin y al cabo, los más afectados son las y los estudiantes pobres de esta región. Gracias a ustedes por la invitación y por permitirnos llegar a los hogares de esta provincia, Hermanas Mirabal, y de esta región del Nordeste. Y esperamos que sí, que podamos resolver de manera acelerada esta situación y que nuestros estudiantes puedan estar tranquilos en los centros educativos, que es donde deben estar. Dios está con este lado, el demonio está con el otro. No, no, no. Feliz. No, no, no. Lo primero, no pongan a los directores a pelear con los sindicatos. Dios está con los niños pobres que no pueden ir a clases, que están perdiendo docencia. Dios está de este lado. No, no, está con todo. El demonio está con los que quieren hacerle daño a los niños. No, no, no. Vamos a la publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!